La música del Guapango, le enviamos eso, nos dice Venga, bailamos La raza de Camaulipas, saludo Tu voz de Memoria Existir Saludos mi primo, para Alonso García, para Víctor Reyes, Alonso Hura y Álvaro Cristian A toda la raza de Camaulipas, primo Zapatera, primito, eso Esta es la música del Grupo Legítimo A la raza de Monterrey A la raza de Camaulipas ¡Viento! ¡Se baila! ¡Mira qué bonito mi primo! ¡Mira qué bonito mi primo! ¡Mira qué bonito mi primo! Y mira que bonito Súbale, súbale Y de nuevo ¡Eso le hicimos! Música Y así se baila el durazo, mi primo Música Y el bárbaro Somos llenes, mijo Música Y ahí le quedamos, dice Y luego una gente por aquí de Contreras ¡Como Contreras, papá! Música 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 ¡Como Contreras, papá! Música Música ¡Como Contreras, papá! Música 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 Y así, así Un saludo para mi amigo Oscar Chávez Hasta Denver, Colorado, un saludo Y así, así Y así, así Y así, así Ok, bienvenidos, amigos nuestros Les damos otra